Vamos a permitir y el gobierno va a mantener esta posición hacia futuro, pero sobre todo, estas decisiones nos permiten mirar al futuro. Hoy los ecuatorianos pueden ver al futuro con optimismo, porque hay una serie de beneficios que estamos abriendo para la clase media, para el sector agrícola, para el sector de la construcción, etc. Y voy a comentar más adelante. Ahora, respecto a la contribución que se ha mencionado, este 0,1% sobre los ingresos de las empresas que tienen más de 10 millones de dólares en el año registrado en el 2018, es un impuesto que se va a calcular de manera muy sencilla. Tomamos los ingresos del año 2018, aplicamos esta fórmula, y esa contribución se va a hacer durante el año 2020, 2021 y 2022. Entonces, esa contribución se va a hacer rápidamente para poder suplir los recursos del Estado. Hemos simplificado aquí mucho, podíamos hacer una fórmula variable en función de la estacionalidad de las ventas, no hemos querido complicarnos, es una fórmula simple, sencilla, y ya sabemos cuánto vamos a recaudar en adelante, porque si la anclábamos a las ventas de cada año que terminaba, no sabíamos con exactitud cuánto íbamos a prioritar. Entonces, hemos aquí actuado con mucha simplicidad. Es un total, evidentemente, de miles de millones de dólares que nos van a permitir cerca de 100 mil millones de dólares que totalizan 100 millones de dólares al año, aplicando ese impuesto. Entonces, pero son ingresos, ¿no? Entonces, son recursos que nos van a permitir garantizar que los servicios se mantengan. Y sobre todo, tenemos que tener como ecuatorianos muy claro que la Constitución establece una obligatoriedad en el presupuesto de incremento de 0,5% del PIB anual para salud y para educación. Ese 0,5% del PIB son aproximadamente entre 500 y 550 millones de dólares. Entonces, ¿cómo incrementar ese acceso a la salud, ese acceso a la educación para nuestros jóvenes? Es tarea y responsabilidad del gobierno en términos de los recursos que tenemos que poner ahí. Y esta es una medida, nuevamente, de equidad, de justicia, de proactividad, porque los empresarios la han tomado muy bien. Y también como un mecanismo de contribución en un momento en el que todos vamos a... ¿En qué sectores están identificadas estas empresas que pueden generar al año más de 10 millones en ventas? Miren, todos los sectores, sectores de la construcción, sectores de la industria, sectores exportadores, sectores de comercio, el sistema financiero, etcétera, etcétera. Están en absolutamente todos los sectores. Pero yo quisiera regresar, si me permite, un poco a esta mirada de futuro y esta apuesta que está haciendo el presidente de la República, Lenín Moreno. Reducir la carga y los aranceles, insumos, materias primas para bienes y equipos del sector agrícola. El sector agrícola es de altísima prioridad y también estamos ya terminando el diseño de un instrumento financiero. Yo creo que este lo anunciaremos la próxima semana, que va a permitir tener créditos en el sector agrícola a menos del 7% a largo plazo. Entonces, al agricultor lo acompañamos con menos costos, lo acompañamos con crédito barato y de largo plazo y le damos un aliento para que pueda mejorar su actividad productiva. Y le acompañamos también con normas laborales sensatas. La agricultura no funciona como la oficina. La agricultura no funciona con 8 horas diarias de trabajo. Pregúntele a un ganadero, pregúntele a un floricultor, pregúntele a las personas que trabajan en esos sectores. No puede funcionar así. Entonces, si el Estado, frente al discurso de gente de siempre, de dirigentes de siempre, que dicen no puede modificar las normas laborales, claro, esos dirigentes con todo respeto son los dirigentes sindicalistas que están de 8 y media a 4 y media en una oficina. Y bueno, habrá que preguntar qué tiempo están en oficina y qué tiempo están haciendo política. Pero es irresponsable pensar que no nos podemos nosotros ocupar de la gente en el campo. Y esa gente necesita una realidad que la atienda. Porque ¿qué sucede? El ecuatoriano no es vago, el ecuatoriano es trabajador, el ecuatoriano es emprendedor, el ecuatoriano tampoco es irresponsable con sus hijos. Entonces, si nosotros le ponemos mucha carga a un agricultor, a un microempresario, no va a dejar de trabajar. Pero lo estamos llevando a la informalidad. Y allí, como decía Juan Sebastián, pierden todos. Si lo llevamos a un empresario pequeño a la informalidad, le estamos haciendo un daño a la economía. Primero, ¿por qué? Porque no va a pagar seguridad social a sus trabajadores. Segundo, porque no va a tributar. Tercero, porque tenemos una pérdida de transparencia y de control. Es decir, el Estado pierde, los ciudadanos pierden y el empresario pierde porque se sujeta también o está expuesto a riesgos de control de la autoridad laboral y tributaria. Entonces, tenemos que actuar con decisión mirando al futuro, reduciendo estos aranceles. También implementando la base de crédito para la construcción. Mil millones de dólares al 4,99% es lo que vamos a colocar a través de la banca privada con el instrumento de vivienda de interés social y vivienda de interés popular. Mil millones de dólares al 4,99%. ¿Y cómo lo hacemos? Con el apoyo de la comunidad internacional. Este es un presidente que no tiene complejos. Que permite que la realidad rebase la ideología o el pensamiento o los conceptos que administramos cada uno de los miembros de sus gabinetes. Y no tiene complejos, digo esto, porque no tuvo problema para acudir a la comunidad internacional y decirle, señores, este es nuestro plan. Necesitamos un apoyo sensato hacia el futuro. Y es por eso que el BID nos entregó una garantía de 300 millones que nos va a permitir emitir el primer bono social de la historia del Ecuador en 400 millones de dólares. Y eso se va a transformar en mil millones de dólares al 4,99% para las clases populares. En base a lo que dice el señor ministro de Economía, doctor Roldán, quiero consultarle y que precise esto. ¿Detrás de estos anuncios en materia económica está el Fondo Monetario Internacional o son decisiones soberanas del gobierno ecuatoriano? Esta es una medida histórica en el país. El presidente Moreno ya ha tomado dos grandes decisiones por las que va a ser recordado. La primera salvó la democracia y la libertad. Los ecuatorianos hoy día vivimos en un país distinto. La segunda reinstitucionalizó el país, nombró un consejo de participación ciudadana transitorio a la cabeza, el doctor Julio César Trujillo, que nombraron autoridades independientes, gente decente que está pensando en todos los ecuatorianos y no en el pana de turno como era antes. Esta es la tercera por qué, y quiero aquí poner las cosas bien claras. ¿Cuáles son las grandes preocupaciones de los ecuatorianos? Empleo. Estamos planteando una nueva norma que va a permitir que los ecuatorianos accedan a trabajo. Segunda, seguridad. Estamos financiando la seguridad a partir de un aporte solidario, patriótico de los que más tienen. Tercero, emprendimiento. Estamos facilitando la vida de los emprendedores. Y cuarto, dolarización. Estamos blindando la dolarización con una ley bien hecha por el Ministerio de Finanzas que nos da la garantía de que esa dolarización se va a cuidar. Es decir, si es que un gobierno está pensando en cuidar el empleo, en cuidar la seguridad, en cuidar el emprendimiento y en cuidar la dolarización, es un gobierno que está sentando las bases para que en el futuro ya no haya marcha atrás. Este es un país que va a la prosperidad. Cambió en democracia. Cambió en libertad. Cambió en institucionalidad. Y ahora va a cambiar en economía. Por tal razón, los ecuatorianos saben que, si bien esto va a ser un esfuerzo, porque nada que sea bueno se logra sin esfuerzo, no los va a decir nuestros deportistas que hoy día salen en las portadas de los periódicos por haber ganado medallas. Todo se hace con esfuerzo. Pero ese esfuerzo tiene una dirección. El presidente Moreno tiene un plan. Y ese plan es un plan de sacar al Ecuador adelante. Miren los ministros. Miren cómo podemos explicar cada una de las medidas con punto y coma. ¿Por qué? Porque el plan está en marcha. Y es un plan en el que ya no solamente el Ecuador está empujando, es el mundo el que está empujando. Como decía el ministro de Economía hace un momento, diez mil millones de dólares desde el mundo, a tasas de tres, cuatro por ciento, a veinticinco, treinta años. Imagínese lo que estamos anunciando en términos de construcción. Vamos a dar créditos con cero dólares de entrada para construir su casita. Cero dólares de entrada al cuatro punto noventa y nueve por ciento a veinticinco años. ¿Cuándo ha existido en el país? ¿Y qué es lo que hacemos con eso? Empujamos al sector financiero a ponerse competitivos. Yo estoy seguro que pronto el sector financiero va a lanzar otro crédito, más o menos en la misma línea, porque ellos también quieren hacer plata. Es decir, le estamos sacando el mejor provecho a todo. Y por eso, desde ese provecho, es que pedimos un esfuerzo ahora para eliminar un subsidio perverso que iba a manos de contrabandistas, para facilitar los temas de los impuestos, y para caminar de la mano de un gobierno que, de nuevo, no está pensando en las próximas elecciones, está pensando en las próximas generaciones. Y son esas generaciones las que, cuando regresen la vista, van a saber cómo todos los ecuatorianos pusimos el hombro para sacar adelante el país. Y en el tema de subsidios, le quita un peso de encima al siguiente gobierno. Y le quita un peso de encima a los ecuatorianos, no al próximo gobierno, porque, a ver, siempre en política pública hay que preguntar quién paga. No paga el gobierno los subsidios, pagan los ecuatorianos. ¿Quiénes le están regalando la plata a los contrabandistas? Nuestros tributos. ¿Quiénes le están regalando la plata a los que no necesitan? Los pobres. Es decir, los pobres están pagándoles a los ricos por un subsidio que no necesariamente necesiten. Los subsidios no son malos, pero cuando están bien focalizados. Cuando tú le ayudas a una persona que tiene más de 70 años y no puede trabajar, está bien. Cuando tienes una persona que no tiene ingresos para dar de comer a su familia, está bien. Pero no puede ser que a mí me subsidien con el diésel. No puede ser que a mí me subsidien con la extra. Es momento de tomar conciencia y saber quién lo paga. Y si es que todos pagamos un subsidio absurdo, pues hay que quitarlo. Y el presidente Moreno tiene la valentía, y esto hay que ponerlo bien claro, la valentía de tomar decisiones trascendentales que van a cambiar este país. Ayer comenzó la cadena diciendo que él se prometió cuando llegó al país, que lo que iba a hacer, iba a ser para cambiar el país. Quienes estamos cerca del presidente, y por eso la gente nos escucha con esta convicción, quienes estamos cerca del presidente, sabemos que cada decisión, él pasa por el filtro de si estamos cambiando el país o no, no sobre el cálculo político. Y lo más lindo de esta discusión, creo que se resume también en las últimas palabras del presidente de ayer. Todo el mundo sabe que estamos haciendo lo correcto. Muchos no lo dirán porque están calculando, pero todos, aunque sea en voz baja, estarán diciendo, qué valiente, esto es lo que había que hacer, y qué bueno por el país. Ahora, ayer tampoco se topó el tema del subsidio al gas. ¿Eso hasta el momento, o de aquí hasta que termine el gobierno? O sea, ¿no se pensará en eliminar el subsidio al gas? Hoy nosotros estamos concentrados en el subsidio al diésel, y estamos concentrados en el subsidio a la extra. Nosotros hoy tenemos que centrarnos en esa discusión, y tenemos que centrarnos en todas las facilidades que les estamos dando a agricultores, a constructores, a bananeros, y a personas vinculadas con el sector tecnológico. ¿No se descartaría en tal caso? Hoy día nosotros estamos concentrados en esto, en política, la política es dinámica, y es un error poner, poner, tirar la puerta en la cara de nadie. Nosotros lo que les aseguramos es que las personas pobres no se van a ver perjudicadas por ninguna decisión del gobierno. Siempre tenemos claro quiénes son los que a los que tenemos que ayudar. Por eso es que estamos ayudando con el bono de desarrollo humano con quince dólares extras para un millón de personas y con quince dólares extras para trescientas mil familias más, perdón, un millón de familias y trescientas mil familias más, son casi cinco millones de personas. Lo que les garantizo es que siempre en nuestra cabeza está pendiente qué pasa con los que más necesitan. Y a ellos les vamos a apoyar. Y los que podemos un poco más vamos a aportar. Por eso los que más tienen ahora nos van a apoyar para financiar la seguridad. Es decir, este es un país en el que los unos pensamos en nosotros y es un país que tiene un gobierno que sin temor, sin miedo, entiende que las decisiones importantes en la vida siempre parten del valor y de la razón. Y por eso podemos justificar todo lo que estamos haciendo, podemos plantearle al Ecuador un plan y podemos demostrar que con valentía todo puede salir adelante. Ministro Madero, ¿qué espera usted en lo personal respecto al trabajo que puede hacer la Asamblea en el trámite de las reformas propuestas en estas medidas? Bueno, yo tengo mucho optimismo, estoy convencido de que la Asamblea va a tener el eco de lo que la ciudadanía hoy espera de ellos que estén en consonancia con las actuales realidades que vive el país, con estas reformas necesarias para continuar con este dinamismo económico, con la reactivación que merece el país. Estas decisiones totalmente responsables y valientes que ha tomado el presidente Lenín Moreno, siempre pensando en la ciudadanía en general, pensando más que nada en los más necesitados, en beneficiar, en continuar optimizando todos los recursos de los ecuatorianos en favor de servicios públicos de calidad, eficiencia, que se presten y que no se vean disminuidos, que no se vean en peligro, brindar la dolarización que nos ha permitido tener estabilidad económica hasta cierto punto y que esto se mantenga en el futuro para todos los ecuatorianos. Es decir, yo creo que la Asamblea tiene también la oportunidad histórica de ponerse del lado de los ecuatorianos, de sentar las bases para un cimiento de una nueva economía dinámica, acorde a los actuales momentos que se viven en la realidad. No solamente el país, ya no podemos hablar de un mundo aislado, sino que estamos siendo parte del mundo globalizado. Nuestros exportadores están también siendo parte de estas actividades y serán también beneficiados con estas reformas. Es decir, que es un contexto general que no puede la Asamblea distanciarse del mismo. Ministro Martínez, con estas medidas se hallan el camino para que el Fondo Monetario Internacional siga desembolsando los recursos que comprometió Ecuador. ¿Cómo va este tema? Sí, sin duda, sin duda. Todas las decisiones económicas apuntan a terminar de consolidar el déficit fiscal en un potencial superávit para el año dos mil veintiuno. Básicamente, no es un proceso que hemos escogido hacerlo de manera responsable. Los desembolsos de los multilaterales van a continuar como se han venido haciendo hasta el momento. Son más de dos mil millones de dólares los que ya hemos recibido de multilaterales. Son créditos de más de veinte, veinticinco años con cinco, seis años de gracia dependiendo del crédito, tasas que nos superan el cuatro por ciento. Entonces, en el caso del Fondo Monetario, la segunda revisión tiene que ir todavía al directorio. Nosotros esperamos que eso pudiera darse ya a finales de este mes. Ha habido una transición en el Fondo Monetario, como ustedes conocen, cambió la directora de ese organismo y esperamos que a finales de mes ya se pueda dar eso y evidentemente continúen los desembolsos. Pero, más allá del Fondo Monetario, estimado amigo, lo importante es que el Ecuador hoy está poniendo un paso firme para construir un futuro sólido y sostenible. El presidente, el equipo económico, está bien, nosotros aceptamos eso, hemos recibido muchas críticas respecto del gradualismo versus el shock de la economía. Y con el presidente siempre evaluamos con sensatez la viabilidad de las decisiones, ¿no? El papel aguanta todo, el Twitter ahora aguanta todo, ¿no? Cualquier cosa se escucha y hay varitas mágicas por todos lados, pero el presidente tiene que actuar conforme a sus convicciones con medidas que sean sostenibles en el tiempo, con decisiones que sean sostenibles en el tiempo. El resto es demagogia. Entonces, es natural que debamos tomarnos un tiempo para analizar las mejores decisiones e implementarlas, pero que queden sentadas. Estos créditos al cuatro coma noventa y nueve, menos aranceles, menos cargas para los ciudadanos, vamos a reducir los aranceles para que accedan a tecnología, teléfonos, celulares, laptops, computadoras, les invitamos a soñar a los ecuatorianos con el futuro. Nuevas modalidades contractuales apuntan a un Ecuador con optimismo y con mucha esperanza y con un Ecuador que no tenga que estarse preocupando porque hay un Estado que gasta más de lo que tiene. Esto es muy sencillo, a veces cuando visitamos territorio y conversamos con personas que nos hacen preguntas, bueno, ¿por qué tenemos que preocuparnos tanto del déficit fiscal? ¿En qué me afecta a mí el déficit fiscal? La macroeconomía en esa parte, en el manejo fiscal, no es muy diferente a lo que sucede en el hogar, ¿no es cierto? Y en el hogar uno no puede gastar todo el tiempo más de lo que tiene. Si un mes no alcanza la plata que le ingresó en el hogar de cualquiera de los ecuatorianos, pues bueno, ¿qué hace? Recorre a los ahorros que tiene, si tiene unos ahorritos, si no hay ahorros, entonces pide plata, ¿no es cierto? Le pide al vecino, le pide al primo, le pide al pariente, le pide al banco, o por último, cae en manos de Chulquero. Eso lo puede hacer un mes, paga la plata, el siguiente mes se iguala, paga la plata, el siguiente mes se iguala. Pero cuando todos los meses un ecuatoriano se está en su familia, pensando en su casa, se está endeudando, le debe al uno, le debe al otro, le debe al uno, le debe al otro, no paga, no ajusta sus cuentas, va a llegar un momento en el que le diga ese pariente, primo, hermano, el banco, el Chulquero, le diga, oye, espérame un ratito, yo sé que estás demasiado endeudado, ¿cómo me vas a pagar? Si yo sé que le debes a Juan, le debes a María, lo mismo sucede en la parte fiscal macro, ¿no? El Estado no puede gastar indefinidamente más de lo que tiene. En los últimos años se acumularon déficits extraordinarios, en el año dos mil diecisiete, por ejemplo, el déficit que se tuvo que arrastrar fueron de seis mil millones de dólares, y muchas veces la gente dice, bueno, seis mil millones de dólares será mucho, será poco, creo que hay que situarnos en las cifras. Pensemos de este momento, cada uno de nosotros, las personas que nos están escuchando, ¿quién tiene cien dólares depositados en la cuenta para girarlos mañana? Porque un hijo se enferma, ¿ok? ¿Quién tiene mil dólares? Ya mucha gente se preguntará, dice, yo no tengo mil dólares en la cuenta. ¿Quién tiene diez mil dólares? ¿Quién tiene cincuenta mil dólares para girar mañana de cheque? Y va creciendo la cifra. ¿Quién tiene un millón de dólares en su cuenta? Un millón de dólares. Muy poca plata, muy poca gente en el Ecuador. Y la gente dirá, bueno, regreso a ver mi millón de dólares, mis quinientos mil dólares, mis cien mil dólares, y me ha costado muchísimo esfuerzo. Ese millón de dólares, multipliquémoslo por seis mil. Son seis mil millones de dólares el hueco que el Ecuador tenía que financiar en un momento determinado. Nosotros el año pasado hicimos un esfuerzo grande para reducirlo a tres mil quinientos. Este año vamos a terminar en una cifra más o menos similar, pero ya para el próximo año vamos a ir reduciendo. ¿Y cómo se financia eso? Con deuda. Con deuda. No hay otra forma de financiar. Lo peor es que en el pasado lo que se hizo es que mientras más precio del petróleo había, es decir, más ingreso había, más hueco se abrió a la caja fiscal. Y en este momento, ministro, ¿Cómo ha respondido el mercado con la emisión de bonos por dos mil millones de dólares? Mire, yo creo que fue una buena respuesta en función de las circunstancias que vive el Ecuador. Nosotros no teníamos planificado en un momento en este año y así lo dijimos en un momento determinado hacer una emisión, salir al mercado y emitir deuda a través del mercado. Porque teníamos Este fue un espacio ordenado por la Secretaría de Comunicación. La Radio Redonda. Siempre jugando de local. La Radio Redonda. Inicio de Espacio Publicitario. Oye, Cami, ¿qué le pasa a tu casa? Lo que pasa es que en las noches mi casa vuela a la velocidad de Celerity de Punto Net. Ahora tu casa puede volar con la mayor velocidad en fibra óptica. Celerity by Punto Net. Mantén todos tus dispositivos conectados al mismo tiempo para jugar en línea, navegar, ver películas o usar redes sociales. Adquiere ahora Celerity y recibe hasta 100 megas gratis desde las 22 horas hasta las 6 de la mañana. Además, empaqueta con aplicaciones de office y antivirus. Disfruta del único internet que te ofrece un club de beneficios. Ingresa a Celerity punto S o llámanos al 1-870-80-90. ¿Sabías que el nuevo Jabolín es semisintético? Escapaste a alargar tu cambio de aceite hasta 8000 kilómetros porque tiene la fórmula americana más avanzada del mundo. Jabolín ha llegado donde ningún lubricante ha llegado jamás y asegura mayor rendimiento, ahorro de combustible y una mayor protección para tu motor hasta 8000 kilómetros. Sí, 8000 kilómetros. Y si lo dice Jabolín es cierto. Jabolín protegiendo motores por generaciones. Este viernes continúan las emociones del Campeonato Nacional de Coadolí en el Coliseo de San Golquín. A las 18 horas se enfrentan Policía Militar Ministerial del Ruso frente la ciudad de Guano de Lenine y a las 19 horas Cooperativa Policía Nacional del Jesús frente Agrompaxi del Mojigato Actuación Especial de Tierra Canela Solo cuesta dos dólares con cincuenta entradas a la venta en Ticket Show de Bola del Jardín el recreo y Cuorum Paseo San Francisco Campeonato Nacional de Coabón y dos mil diecinueve con el auspicio de Farmacia Sana Sana alivio en todo sentido y sus precios de locura todos los días en todos nuestros locales a nivel nacional aplican condiciones con el plazo fijo de la cooperativa veintitrés de julio limitada en un dos por tres construyes un nuevo futuro para miles de familias Telconet Latam Soluciones de telecomunicaciones para su compañía Contáctanos en www.telconet.es fin de espacio publicitario la radio redonda programa con clasificación A apto para todo público contenido tipo B deportivo E entretenimiento las opiniones vertidas por los locutores del siguiente programa son de absoluta responsabilidad de los mismos y no necesariamente reflejan el criterio de esta emisora la radio redonda la radio redonda noventa y seis punto nueve Quito y noventa y cuatro punto uno Santo Domingo en su enésimo intento por salvar la emisora presenta Hablando Jugadas El espacio que le pone alegría y gol a las mañanas con Luis Baldeón Patricio Palau Arsenio Vivanco y Juan Leo Reyes Una mezcla de experiencia y juventud para ganar por goleada Ecuadorianas Ecuadorianos Autoridades civiles militares policiales penitenciarias bomberiles eclesiásticas municipales personeros de la media luna roja Cruz Roja Organización de las Naciones Unidas Organización de Estados Americanos Cuerpo Diplomático debidamente acreditado en el país Señoras y señores buenos días buenas tardes buenas noches en cualquier lugar del mundo en el que se encuentre este estúpido imbécil inútil y grotesco programa llega a ustedes gracias al auspicio del economista y su fortuna una fortuna amargamente amasada pero honradamente ganada dulcemente gastada sabiamente invertida celosamente guardada y custodiada conéctate en casa con celerityby.net con la mayor velocidad en fibra óptica preuniversitario politécnica el puntaje más alto en el examen ser bachiller gran remate gran remate de materiales de construcción avenida Simón Bolívar a 500 metros del intercambiador de la ruta viva anda cemento Holcín fuerte pídelo en tu disensa más cercano con caiki baibanko vaquero conocido como el chico chévere patricio palau duarte simplemente la voz de oro de ecuador john lion kins alon javier ordóñez lucio nuestro compañero operador con lucio estamos mejor y el natural el oriundo de tu acaso provincia del cotopax y coterráneo de carlos michelena emerson les acompañaremos hasta las 10 de la mañana la cadena nacional de radio y televisión estaba programada hasta las 8 y 30 nosotros estábamos plácidos contentos descansando pero no nos permiten llamó nuestra gerente administrativa corten la cadena después llama el productor ¿por qué cortan la cadena? otro de los productores corten la cadena ¿ah? debíamos nomás quedarnos hasta las 8 y media no les gusta vernos descansar es una presión que bestia hasta las 8 y media estaba la gerente corte el productor no Javier ¿por qué cortan? no pueden vivir sin nosotros y y ya es oficial el paquetazo pero que no hay afectación para los pobres sigan trabajando y no jodan los pobres subsidiando a los ricos dijo el señor Roldán no jodan más Juanito a trabajar ajá quejándose aquí llorando llegue quien llegue ya sabemos cuáles son las recetas llegue quien llegue ya sabemos lo que va a pasar ajá hoy miércoles 2 de octubre del año del señor todo el día tenemos unos acontecimientos nada fáciles patricio como la matanza de la telolco el movimiento México 68 emparentado con el mayo francés las protestas en los Estados Unidos sobre todo en Washington por la guerra de Vietnam la guerra de los seis días un año antes es en 1968 el año de los Juegos Olímpicos en México días antes de la inauguración de los Olímpicos se produjo esta protesta universitaria a la que se unieron trabajadores empleadas domésticas ciudadanos en general pidiendo que patricio lo que siempre se ha pedido equidad justicia social eliminar la corrupción el despotismo mejoras salariales esto no fue posible y cuando salieron a protestar los estudiantes terminó en una matanza estaban de por medio los Juegos Olímpicos de México repito 1968 todo lo que olía a comunismo tenía que ser eliminado el poder el gobierno mexicano consideró que quienes protestaban eran comunistas había que eliminarlos hasta ahora hay comunistas patricios me preguntan ya no hay ya no hay son reencauchados pero ya no hay ahora tenemos a la a la nueva izquierda mi querido Kai Kibay Banco Vaquero el chico chévere ¿cómo está usted? buenos días hola lucito baby ¿cómo estás? atento no sé cómo te aguanto lucito patalaíto john lion king salon good morning john y a emerson y a toda la amable audiencia empezamos media hora después el paquetazo había que que desmenuzar pero claro ¿no? son medidas que van a influir nuestras vidas tenemos que conocerlas y mejor si las conocemos un poquito más desmenuzadas porque si no nos cabreamos por cosas que no sabemos ¿no es cierto? así es hay que explicar hay que explicar ayer ganó ganó River ganó River sí bonito bonito el partido sí entretenido merecida la victoria de River goles de Ignacio Fernández qué bonito toca la pelota River qué bien le trata el balón y el segundo del colombiano al revés al revés Rafael Santos Borré al revés fue Santos Borré fue el primero penal siete minutos ah sí sí toda la razón lo vi en pedazos al partido ¿cuándo es la revancha Juan Leo? veintidós veintidós de octubre la revancha en la bombonera bueno va a estar tremendo hoy hay partido también de semifinal de copa sí claro hoy juegan los brasileños ¿no? a las diecinueve treinta gremio flamengo y hoy hay champions ayer una goleada del Bayern Munich al Tottenham siete dos le metió ¿qué te parece? poco probable ¿no? sí siete dos le metió el Bayern al último subcampeón y bueno hoy juega el Liverpool hoy juega el Barça hoy hay copa Ecuador también estoy viendo Barcelona Delfín y bueno fútbol hay esta semana no hay donde quejarse en el atento lucho hoy hay un partido muy lindo muy lindo mediados de los ochenta voy a dar pistas ustedes ya saben reganse los bobos no digas porque copa libertadores de América semifinales copa libertadores de América ya me dañaste mil novecientos ochenta y cinco estadio olímpico Atahualpa del Batán se jugó al mediodía ya hay nomás dos a cero ganó el equipo local esa Femérides es muy recordada por una gresca que se armó en el estadio un Battle Royale un todos contra todos se armó el pandemonio un salve ese que no pueda un viva la patria vamos a presentar al abogado Patricio Palauarte simplemente la voz de oro de Ecuador Presten plata señores hola 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 Luis Miguel Valdión Loza Enrique Bebanco Vaquero Juan Leo Reyes Luis Javier Ordoñez Lucio a la gran audiencia de La Redonda y hablando jugadas hoy tenemos unas efemérides es el día de la no violencia porque un día como hoy en mil ochocientos sesenta y nueve nació Mahatma Gandhi político independentista y líder religioso hinduista fallecido en mil novecientos cuarenta hecho su hija fue también alta dirigente de la India te acuerdas Indira Gandhi la mataron a Indira mediados de los ochenta puede ser Indira no es hija de Mahatma seguro que no es hija verifícale Patricio ya lo vamos a verificar hay que ser muy cuidadoso en esto de la historia mira hoy tenemos por ejemplo Víctor Paz Estensoro te acuerdas de Bolivia presidente boliviano político fallecido en dos mil uno nació en mil novecientos siete pero Pato antes por favor eh absuélvenos la duda Mahatma Gandhi no tiene nada que ver con Indira Gandhi estoy en eso estoy en eso la primera ministra que murió asesinada en los ochenta en mil novecientos ochenta y cuatro no nada que ver nada que ver seguro no nada que ver bueno entonces medio medio lo que se ha leído si no íbamos a quedar súper mal hago la rectificación bueno aquí dice claramente no tiene parentesco alguno con Mahatma Gandhi está bien está bien hago la la enmienda de rigor no sé por qué pensé que era hija primera ministra fue ¿no? sí claro de la India asesinada en mil novecientos ochenta y cuatro fue primera ministra entre mil novecientos sesenta y seis y mil novecientos setenta y siete y luego desde el ochenta hasta su muerte en el ochenta y cuatro ¿quiénes le asesinaron? los six quince años en total sí claro efectivamente ¿quiénes le asesinaron a Indira? y por favor precisa la fecha de su muerte Patricio la fecha de su muerte es del ochenta y cuatro nos falta simplemente el día treinta y uno de octubre del ochenta y cuatro ¿quiénes le asesinaron? ¿por qué se provocó el magnicidio? yo recuerdo cuando fue este hecho que conmovió al mundo entero claro un día como hoy y tenemos nacimientos a nivel de fútbol Roberto Firmino por ejemplo pero vamos en orden Patricio vamos en orden vamos en orden hoy en un partido argentino-uruguay en Buenos Aires mil novecientos veinticuatro Cesario Onzari delantero argentino convierte el primer gol olímpico del que se tenga memoria el primer gol olímpico el primer gol olímpico del que se tenga memoria un día como hoy dos de octubre de mil novecientos veinticuatro Cesario Onzari lleva el apellido de un ex arquero de Melec y del Manta campeón en el setenta y nueve Miguel Ángel Onzari que jugaba de rojo me acuerdo John Lion King Salon good morning John que jugaba de rojo que le pasa a Lupita no sé que le pasa a Lupita no sé que le pasa a esa niña no sé que es lo que quiere bailar porque ella no baila su papá que dice a su papá que no que dice a su mamá que sí que baile a esa niña sí, sí que baile a Lupita sí, sí que quiere bailar vamos sí, sí, sí ah mamón 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 sí, sí sí John Lion King Salon good morning John hola, hola buen día amigo Luis Miguel amigo Quique amigo Patalaíto Javier Ordóñez Luxio que hace lo que quiere y cuando quiere de lunes a viernes menos del fin de semana está Emerson el ahijado cómo le va buen día la hinchada de de la redonda cómo han pasado hoy la convocatoria de la tricolor desde las once de la mañana los jugadores que se van a concentrar este fin de semana yo no sé por qué se suspendió el torneo porque había la posibilidad de jugar una fecha más claro se pudo haber jugado viernes, sábado y domingo pero ya quedó establecido porque son dos fechas van a entrenar es que van a entrenar lunes y martes en la casa de la selección al jugar solo un partido pero ya estuvo establecido nada más no pasa no pasa nada Patalaíto quédate tranquilito y ayer explicó el lunes por qué no se consiguió el otro partido pero ya nos va a dar un asunto de movilización en fin qué va a pasar varios equipos continúan las prácticas tendremos Copa Ecuador hoy Delfín Barcelona Delfín mañana Ligue Melec los finalistas conoceremos el domingo y se va a jugar en enseguida así que va a esperar nada más que todo es solución ayer contábamos Manuel Lucas del saguero central de la América quedó al margen del elenco Cebollita y qué ha sabido del nacional Juanito hoy me llamó un profesor de las escuelitas de fútbol del club deportivo el nacional dos meses no nos pagan se ha suspendido el campeonato de las escuelitas de fútbol que se desarrollaba en el complejo de Tumbaco es una medida protesta me dijo este profesor de las escuelitas de fútbol del club deportivo el nacional es una situación desesperada Juanito tú algo me comentabas que los los notables que se encuentran en esta comisión pro construcción del estadio del club deportivo el nacional están moviéndose conjuntamente con sus familiares para convertir en realidad el sueño viejo de tener un estadio es que es una uno de los objetivos tener el propio escenario hay una comisión establecida está el general Manjarres el general Juan Donoso pero hoy claro también el actual directorio no sé si va a cambiar la comisión porque está en todo su derecho ya se ha empezado a conversar con dos potenciales constructoras que que realicen aquello así que hay que que esperar pero si el general no recuerdo el apellido siquiera del del otro vicepresidente del nacional que estuvo en la lista hemos contado la razón general Jorge Saldumbí es el presidente de la comisión de de fútbol el tema es si están empapados de el asunto lo que es del nacional como se maneja esa es la situación pero no hay billete Juan no hay billete hay que generar hay que generar desde el próximo año dice hay que generar con algunos auspiciantes firmas fuertes y bien probadas desde el veinte veinte desde el próximo año este no este está a comerse la camisa y a pasar unas navidades de terror mi querido Patricio será así lo que la doctora dijo el día lunes en una entrevista del nacional no calificar a los playoff que daría vacante el tres de noviembre decía la doctora que hacemos noviembre diciembre y enero que no hay no habría ingresos por eso te digo enero a seguir endeudándose enero pretemporal a vender jugadores noviembre diciembre sin actividad tres meses de absoluta improductividad Luis Miguel que 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 le espera al club el próximo año por eso es que ese octavo lugar si el nacional lo consigue en hora buena le aseguraría al menos dos partidos más y cubrir noviembre porque a ver Juan aclárame algo la fecha FIFA de noviembre si se va a utilizar verdad que está Colombia entre el once y diecinueve la FIFA consigna ese espacio para jugar en octubre será entre el siete y el quince si la idea es que el nuevo técnico no ha dicho que ya con el nuevo técnico pero pero Juan Nito no te olvides que teóricamente los playoff deben jugarse así en el papel en el papel digo diez y diecisiete cuartos de final veinticuatro de noviembre y uno de diciembre semi ocho y quince de diciembre la final si se paraliza una o dos semanas el torneo en noviembre Juan Leo significa que los playoff arrancarían recién el veinticuatro Juanito si la fecha va del once al diecinueve pero en la elaboración del en la elaboración del fixture estaba que establecido todo esto estas pausas que se han dado en algunas ocasiones en el año por las fechas FIFA ya dos meses impagos los trabajadores los entrenadores de formativas los entrenadores y monitores de las escuelitas de fútbol ya vamos para los dos meses sin el décimo cuarto sueldo para los trabajadores personal administrativo Patricio Palau te juro es la situación del nacional es muy compleja tú tienes el déficit de la institución no serán unos cinco millones de dólares Juan unos cuatro millones de dólares el club necesita capitales frescos una inyección económica urgente inyección económica auspiciante le estoy esperando al grupo Novoa a doña Isabelita que se haga presente a Isidro Romero Carbo a doña Anabel qué cosa más complicada un día como hoy doña Anabel a cinco dos de octubre del veinticuatro por la consecución del primer gol legal tras lanzamiento directo desde el banderín del córner sin que la pelota toque en ningún otro jugador el gol se produjo el primero del que se tenga memoria ante treinta mil espectadores en el minuto quince del primer tiempo del partido amistoso que dice que se disputó ese día en el terreno de juego del esportivo Barracas entre Argentina Uruguay que era la campeona olímpica la selección uruguaya por ello desde entonces esta jugada se conoce como gol olímpico el famoso gol olímpico goles olímpicos de los que te acuerdes mi querido el gasolina dan goles olímpicos de fútbol el de Vique y Salazar en Montevideo en el estadio centenario hay uno de Álvaro Recova en Italia lindo aquí son unos pero en San Golquí hace poco información de última hora ayer pagaron el décimo a los trabajadores del nacional ayer les pagaron el décimo cuarto mes y medio después mes y medio después pero ya les pagaron ya les pagaron el décimo cuarto a los trabajadores del club deportivo del nacional muchas gracias doctora nos deben los sueldos de agosto y septiembre nos deben los sueldos de agosto y septiembre dicen vivimos lo mismo que con Manjarres en la más absoluta zozobra Patricio lo mismo lo mismo eso sí hay que reconocer se han puesto colchones en la residencia de los jugadores de formativas del club deportivo el nacional a cada señor a cada señora todo honor Patricio Palau eso se ha hecho se ha cambiado de colchones eso por ejemplo yo no sabía y me dicen que ahora van a cobrar un dolarito más del parqueo en el complejo Juanito igual que el gobierno hay que tomar medidas ¿en cuánto estaba en cuánto estaba el parqueo del complejo? en un dólar que van a subir a dos a dos que es barato inclusive ¿cómo va a ser barato? ¿no te parece dos dólares? dos dólares la zona sub cuesta cuarenta centavos la hora pero ¿por cuánto tiempo el parqueo en el nacional? depende ¿por hora o por si lo dejas cinco horas ahí? creo que pagas un dólar todo el día y te despreocupas ya pero me dicen ¿en el aeropuerto cuánto cuesta? creo que son ¿qué cosa? el parqueo siete no, no, pero la hora todo el día ahora no sé ¿cómo voy a saber? creo que es unos cincuenta la hora me parece a ver saludos desde Chicago ¿va a haber programa? no no sé si va a haber ocho y diecinueve a este paso no va a haber programa no va a haber bueno ya cortó la cadena ocho y diecinueve Luxio buen día Valdi habla de lo que pasó en Betty La Fea porfa no vi ayer Betty La Fea ayer no pude ver Betty La Fea tú Enrique viste yo vi River Boca ya lindo, lindo ¿a qué hora dan Betty La Fea a Luis Miguel? River Boca diecinueve treinta siete de la noche a las siete no veo yo yo tampoco te lo recomiendo no pierdo el tiempo es graciosa esa novela no fue en algún punto pero veinte años después no pueden seguir si la produjeron el noventa y nueve acá llegó el dos mil me confirman a los padres de familia que van a los entrenamientos de las formativas van a cobrar dos dólares del parqueadero el parqueadero pero sin límite de tiempo entiendo que es así puede ser media hora como cuatro horas medidas desesperadas Patricio Palau medidas desesperadas ¿a dónde se va el nacional si no clasifica los play-offs? vacancia noviembre diciembre enero hasta febrero que se renude o vuelva a la liga pro dos mil veinte volvemos este viernes continúan las emociones del Campeonato Nacional de Coagulay dos mil diecinueve en el Coliseo de San Golquí desde las dieciocho horas se enfrentan Policía Militar Ministerial del Ruso versus Ciudad de Guano de Lenin y a las diecinueve horas Cooperativa Policía Nacional del Jesús versus Agron Paxi del Mojigato actuación especial de Tierra Canela entradas a la venta en ticket shows solo cuesta dos dólares con cincuenta gracias al auspicio de cooperativa de ahorro y crédito veintitrés de julio limitada ustedes nuestro mejor capital farmacia sana sana alivio en todo sentido y sus precios de locura todos los días en todos nuestros locales a nivel nacional aplican condiciones Telconet Latam soluciones de telecomunicaciones para su compañía contáctanos en www.telconet.es La universidad de tu hijo es tu prioridad haz que tu hijo obtenga el puntaje más alto en el examen ser bachiller preuniversitario Politécnica el mejor del país el original con profesores de la Politécnica Nacional catorce años de experiencia y cincuenta mil estudiantes ingresados cero nueve setenta y ocho seis uno seis uno seis dos cero nueve setenta y ocho seis uno seis uno seis dos triple W punto Politécnica punto EC solo hay algo más que fuerte como la pasión que sientes por tu equipo y eso es cemento Holcim fuerte pídelo en tu disencia más cercano un país de gente más que fuerte sabe construir fuerte por eso siempre utiliza cemento Holcim fuerte pídelo en tu disencia más cercano que fuerza tremenda resistencia la hinchada grita fuerte su nombre más que fuerte es cemento Holcim fuerte pídelo en tu disencia más cercano si tu vida es navegar con la conexión de internet a máxima velocidad este increíble evento es para ti pon a prueba tus habilidades en el torneo eSports Celerity dos mil diecinueve dieciséis y diecisiete de noviembre en Guayaquil compra ya tus entradas en Ticket Show Celerity la fibra óptica de punto net construye, remodela y amplía tu casa con tu tarjeta Credicensa además difiere todo hasta sesenta meses Dicensa juntos construimos mejor la radio redonda inicio de espacio publicitario que come un genio por dos con noventa y nueve un genio suma cada crujiente gramo de pollo frito más el peso total de sus deliciosas papas fritas combinado con la dosis perfecta de bebida para poder refrescarse nuevos combos de snack box de KFC hecho para genios disfruta los nuevos combos de snack box popcorn tres alitas o un mega strip con papas fritas y bebida por solo dos con noventa y nueve más por menos genios KFC para chuparse los dedos precios pueden variar por ciudad sabes que no hay nada más fuerte más durable o resistente tu fuerte en la construcción en el cemento que tu mano refiere para su trabajo la fuerza que nos da Ecuador comprelo en tu licencia más cercano la universidad es tu prioridad obten el puntaje más alto en el examen ser bachiller preparándote en el pre universitario politécnica el mejor del país el original con profesores de la politécnica nacional catorce años de experiencia y hay cincuenta mil estudiantes ingresados con sus sedes norte, sur y san rafael cero nueve setenta y ocho sesenta y uno sesenta y uno sesenta y dos www.politecnica.es señora cumbia señora cumbia señora cumbia señora cumbia con Erick Ibarra señora cumbia la orquesta quiteña que pone a bailar al Ecuador señora cumbia para contrato síguenos en redes sociales señora cumbia oficial este viernes continúan las emociones del campeonato nacional de Ecuador en el coliseo de San Golquín a las dieciocho horas se enfrentan policía militar ministerial del ruso frente la ciudad de Guano de Lenine y a las diecinueve horas cooperativa policía nacional del Jesús frente a Grompaxi del Mojigato actuación especial de Tierra Canela solo cuesta dos dólares con cincuenta entradas a la venta en Ticket Show de Bola del Jardín el recreo y cuorum paseo San Francisco campeonato nacional de Coaboli dos mil diecinueve con el auspicio de el sindicato de choferes profesionales de Pichincha matrículas abiertas para licencia tipo C y D últimos cursos de seis y siete meses respectivamente te esperamos en Inglaterra y Vancouver finalín forte por haber aliviado tantos dolores de cabeza y mejorado nuestros días gracias finalín forte fin de espacio publicitario la radio redonda la pasión del fútbol no se transmite por las radios la pasión del fútbol se siente y se vive por la radio redonda el fútbol es fortaleza el fútbol es fanaticada el fútbol es la radio redonda noventa y seis punto nueve Quito noventa y cuatro punto uno Santo Domingo Radio Redonda Hablando Jugadas se me agotan las esperanzas con los castigos clásico con el gran Tito Nieves Tito Nieves señora Ley esa canción ¿sabes a quién le gustaba esta canción? señora Ley a Carlos de Ernesto de Rueda ¿Ah sí? Claro Salsero era pana de en la época de Hernán Vizcarra de Pechito Torres Pechito Torres gente rumbera ganó River ¿no? sí, le vi muy bien a River sí, es un equipo solvente pero esto no es nuevo no es que empezó a jugar bien anoche es el campeón de la Copa Libertadores River viene jugando así desde 2014 el catorce más o menos es un equipo que ya con Gallardo al frente se dedicó a agarrar jugadores a jugar al fútbol y a veces juegan unos a veces juegan otros a veces no es un equipo que necesita de nombres eso es lo curioso y se le han ido el funcionamiento ¿cuántos títulos han ganado? se le han ido a Leonardo Pisculici Matías Craneviter Teo Gutiérrez se fue Jonathan Maidana se fue Ariel Rojas se fue Marcelo Barovero el Piti Martínez el Piti por favor y ahora se le van y decíamos con Luis Miguel Ezequiel Palacios muchacho Matías Suárez también es que lo trajeron de Belgrano llama la atención ¿no? sí y se va a ir se fue Lucas Alario Alario bueno Fernández y Fernández es figura de este River Encho Pérez Ignacio Fernández se le fue Der Álvarez Balanta la posesión de pelota 63-37 para River va para River le vi a Carlos Tevez ya impotente haciendo gestos ¿qué gesto era ese? de dinero de dinero ¿no? les pagaron de que hay dinero de por medio a eso juega Boca ahora la tontería a la Boca al Boquilleo como no pueden en la cancha responder y aquello de que River corta el juego permanentemente golpea de forma rotativa y simula faltas se entrena para simular faltas hijo ah eso dijo Tevez no Alfaro dijo ah Alfaro y Guanchope muy enojado con el arbitraje yo le digo los golpes que metió ayer River al minuto 7 Rafael Santos Borré de penal y al 70 Ignacio Fernández dos golpes a cero eso es lo que les golpea y por eso por eso están golpeados por eso están golpeados y hablan de golpes ya te voy a dar el número de faltas de cada equipo en dos minutos a River lo que le falta es un título mundial una intercontinental pero que la tuvo el 86 un título un título en Argentina con Marcelo Gallardo el año pasado perdieron ante un equipo árabe claro fue tremendo golpe de entrada chao un equipo catarí puede ser en el mundial de Abu Dhabi en los árabes unidos River es flojo en las intercontinentales en los mundiales pues apenas tiene una estrella la de mil novecientos ochenta y seis ante el estivo a Bucarest el equipo del ejército rumano por eso el hincha de Boca el hincha de Boca siempre le les enrostra les enrostra los triunfos ante el Milan ante el Madrid claro bueno pero y River salió del mundial de clubes en semifinal en penales ante el Alain este equipo es de Emiratos Árabes me parece ajá un día como hoy en mil novecientos cuarenta y dos esto te interesa a ti en el ciclotrón de la Universidad de Berkeley California se logra por primera vez una reacción en cadena autosostenida inicio del lanzamiento de la bomba atómica el cuarenta y dos sabían que era posible tres años antes de que la utilicen sabían que era posible una reacción en cadena la efectividad de la bomba atómica un día como hoy en el cuarenta y cuatro en Polonia en el marco de la segunda guerra mundial las tropas nazis acaban con el alzamiento de Varsovia eso fue atroz un día como hoy en el cincuenta y cuatro en el pacto de Bruselas se admite como miembro de la OTAN a la república federal alemana en la OTAN la organización del tratado del Atlántico nueve años después nueve años después un día como hoy dos de octubre en la ciudad de México en el sesenta y ocho un grupo paramilitar dispara en contra de un grupo de civiles principalmente estudiantes lo que hablábamos la matanza de la Telorco previo a los Juegos Olímpicos de México sesenta y ocho es decir México ha tenido que sortear esta matanza el sesenta y ocho el terremoto del ochenta y cinco en mil novecientos ochenta y cinco y hubo otro otro terremoto en el dos mil diecisiete en Puebla no te olvides que lo recordamos hace poco hace poquito claro en Puebla el mismo día pero claro en diferente año de aquel sismo del ochenta y cinco que en su momento hizo poner en duda el mundial del ochenta y seis al que renunció Colombia estaba viendo hace poco ahora que se habla del veinte y treinta una posibilidad para el triángulo andino Ecuador Colombia Perú el afiche de Colombia ochenta y seis no lo viste Juan no lo recuerdo lo vi en redes sociales hace dos tres días pero ayer puso donde debería ser el mundial ayer dijo Esteban Ávila que China se va a candidatizar para el mundial dos mil escuché eso que te parece con China que posibilidades tenemos con China los hacen chinos tiene que ser en China por los cien años del primer mundial debe ser en China que mejor escenario Uruguay para recordar el centenario pero es que no se puede Patito en los sueños no dejen de soñar hay que ponerle fe y alegría optimismo pero nosotros nomás somos que vas a competir con los chinos si con los chinos es imposible pero una organización tetrapartista Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay no jodan más ya estamos golpeados con la economía es lo que se emocionó y además entre Uruguay Argentina Chile, Paraguay se van unos cuatro en principio y como se habló Uruguay, Argentina ¿tienen o no mayor fuerza que Ecuador, Colombia, Perú? yo creo que sí no, porque ¿cómo así? ¿por qué? ¿cómo así? ¿tienen más fuerza que el mundo del del fútbol? además el hecho del centenario de su primera copa la del año treinta el hecho o el hecho el hecho es una planta y lecho y lecho y lecho es donde lecho es una habitación el lecho una morada dice está en el lecho del dolor el lecho no es la cama por eso la habitación la cama la habitación o la cama claro, le dices tú a tu pelada ven a mi lecho pero puede ser la habitación o la cama también diccionariamos pon música de diccionario ponga el diccionario para salir de brutos no hay problema está bien lecho cama ya te felicito para que no vuelva a decir es la habitación está en la habitación lecho cama ¿qué le decía a la meda? y lecho le y hecho le y hecho yo que y hecho ¿cómo es? yo que y hecho yo que te y hecho si yo ni dicho nada y dicho mira Pedrito así como que venían naranjas y higos naranjas y higos naranjas agrias por loco mira saludos a Pedrito y a tu ya estaba rarísimo ya eso a los tiempos a los tiempos Pedrito y a tu él siempre escribe o sea oye ¿sabes quién? de parte de Susana Enríquez que es una una gran amiga que la conoces Luis Miguel eh gerente de Barbería Solo Machos ya hoy el principal nuestro amigo Erick Espinosa está de cumpleaños le hace llegar le hace llegar de parte de Susana y Juliana la pequeña hija un abrazo un saludo siempre en sintonía así que la pase bien que disfruten puede jugar un villarcito un futbolín unos caramelitos unos dulces hoy estaremos ahí podemos caer o no a la fiestita capaz que voy hoy y me afeito todo porque ya son 28 días y más de 28 días pero te creces rápido un abrazo a a Erick y un abrazo también a Susana y a Juliana feliz cumpleaños un día como hoy en nacimientos Patricio en el mundo del fútbol Lucas Castromán el argentino nació un día como hoy en orden dos de octubre dos de octubre del 35 nace Enrique Omar Sibori conocido como el cabezón este futbolista ofensivo naturalizado italiano que fue todo un ídolo todo un suceso en River en los años 50 campeón de la Copa América 57 figura estrella de la Juve entre los años 50 60 tres escudetos dos copas de Italia ganó el balón de oro 1961 como el mejor futbolista europeo Enrique Omar Sibori el cabezón uno de los jugadores más laureados y uno de los futbolistas más añorados por la afición juventina sobre todo cuánto tiempo y juega en Ápolis sabes que él fue el que dijo llegó Armando Maradona el debe ser ¿te acuerdas? jugó en River y fue casa talentos Enrique Omar Sibori entrenador tres años tendrá de muerto o un poco más Google sabe Enrique Omar Sibori le pregunto el cabezón él fue de los caras sucios no Sibori comascio angelillo cruz acá dirigió más que Barcelona Humberto Dionisio en Bolivia también vino primero a Liga claro pero dirigió Omar Sibori Omar Sibori ¿cuántos años lleva muerto? sí catorce años catorce catorce hoy han amanecido super hoy estamos imprecisos sí sí un poco hoy han amanecido con el cerebro no pero dije pensé que era poco poco lecho habitación Sibori muerto dos años yo dije que Indira era hija de Mahatma me confundí este estuvo buena papá no pero el error hubiera sido hablar que está vivo y en la biografía de Indira claramente señalan está bien para que no existan este tipo de vascosidades de patalaíto claramente dice no tiene ninguna relación con Mahatma ya que no me enrostres me equivoqué como ser humano está especificado puedo errar o no pero no tantas veces al día pero si te encargué cocadas y no me traes pero si ayer ayer le traje un las cosas personales ayer le traje un cono pero por qué me traes dulces de cuenca y no de esmeraldas ¿qué más le da? ¿dónde fuiste? ¿a esmeraldas o a cuenca? a cuenca digamos a la cuenca del pacífico es que ha sido ¿pero qué más le das? ¿qué es esto? ¿qué trajiste? Texas ¿podéis compartir? ¿qué es eso? ¿sabe por qué? ¿por qué no podéis compartir? porque yo le he traído un cono ayer y usted lo ha regalado a Emerson sí pero no se regalan los regalos pues eso es de muy mal gusto claro es como el que recicla las botezas de vino antes decían regalado quitado llega a la fiesta con una boteza de vino que le regalaron para una fiesta que hizo él en su casa y le trajeron una boteza de vino que ahora regala en la fiesta a la que va mal una pizza para palaíto así como el aplaudido a ver Kike traje la chocoteja para comérmela en la cara de patalaíto ahí está es la que él te despreció es un postre peruano pero hecho en cuenca con productos artesanales y meramente orgánico ¿y es la que él te despreció? no la que me despreció es un cono esta es una teja una teja ya te voy a hacer probar a ti Juan Leo muchas gracias muchas gracias mira Juanito Omar Sibori es uno de los mejores futbolistas de la historia se los llegó a comparar con Pelé los argentinos la característica de las medias abajo era un media punta un jugador pequeño de estatura goleador un hacedor de fútbol el cabezón tenía una cabezota tipo Ricardo Bocchini Capo Cañanieri él hubiera sido el popular cabeza quintal el popular cabeza de quintal son Maradona Lionel Messi Enrique Omar Sibori Ruggeri también no no estamos hablando de artistas de los cabezones Ruggeri es cabezón no 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 yo te hablo de los jugadores argentinos Messi Maradona Di Estefano Sibori yo te digo ¿cuál te falta? Redondo te falta en esa lista a vos te encanta sí pero te hablo de los números 10 a los jugadores Ricardo Enrique Bocchini el Beto Alonso el Beto Alonso Ricardo Enrique Bocchini José Daniel Román Riquelme Juan Román no sé si te gusta para esa lista el cungo agüero José Daniel Valencia podría ser Mario Alberto Marito Quépez Mario El Cordobés y José Daniel también poquito más detrás José Daniel Valencia pero jugó digo ahí con ellos juntos sí fue el Mundial 82 a no ser si Riquelme tal vez Riquelme si va bien el partido de despedida Riquelme seguro está ahí Juan Román el topo esos son los mejores futbolistas argentinos de la historia el cabezón tenía la característica que te decía de jugar con las medias abajo en esa época era muy común sin canillera sin nada Lucio envió un saludo a la señora Susana Oria de Amarillo dice ya caíste Juan Leo yo sé pero digo por esa parte de Lucio yo sé y está mal pues o la señora Rosa Dávalos Rosa Dávalos ya manden a las casas pariente de Michael Hoyos el de Guayaquil City ya caíste dice me mandó Lucio yo sé hoy es cumpleaños de Sting cantemos Sting ya Gordon Samner Gordon Samner cantante bajista multi instrumentista The Police un tipo espiritual además ecologista humanista todo lo is marihuanista no sé si marihuanista no tengo pruebas yo sí tengo vamos a cantar algo de Sting cuál puede ser la típica que es la más berriada y la más fácil te parece es muy típica está en el top 10 de los artistas británicos de todos los tiempos sin duda para mí sí Phil Collins Elton John Sting Los Beatles The Rolling Stones bueno hay tantos artistas británicos en realidad hay tantos artistas británicos demasiados Zeppelin Led Zeppelin pero te digo los más los más famosos Quique hay llamadas hay llamadas una llamadita ya ¿aló? no hay llamadas Everybody You Take Sting The Police canción del año 1983 Un día como hoy perdón antes el tema enviaste un saludito que te enviaron ¿cuántos años tiene Sting? 51 nació nace en el 51 como hoy 68 años se inauguró el estadio Vicente Calderón en el 66 se inauguraba el Calderón sí hace 53 años lo conocí estuvo en el Vicente Calderón usted no no jamás en Europa usted nunca ha cruzado el charco bueno el otro día crucé uno aquí en la Carolina cuando cayó la granizada crucé uno por los shiris es el único charco pobrecito ¿sabes quién? siempre no hablas serio no eres serio para estar ahí Juanito pero si soy serio me dicen amargado si hago un chiste que es malo te está hablando del Vicente Calderón 68 años hoy el Vicente Calderón cerró las puertas Vicente Calderón ya se cerró eso ya cerró completamente hace una temporada dejó de ser local ahí el Atlético un estadio un estadio lindo que está en plena ciudad pero no lo demolieron estaban en eso creo pero ya pero para ir al Vicente Calderón tú das la curva ya en una casi es un redondel ¿no? y llegas una rotonda y de pronto el estadio se te aparece de la nada así ajá de pronto llegas y boom está ahí así el coloso no sé si en los en la década de los 70 o 80 Luis Miguel estoy tratando de hacer memoria Aníbal el loco Silveira hizo un gol olímpico claro con la camiseta de de Éveres hizo dos o tres y por eso estoy tratando de recordar en el mismo partido en un clásico de el astillero hizo dos goles olímpicos con Emelic hizo con Éveres y con Emelic Loco Silveira a finales de los 70 hizo Carlos Perot Mique y Salazar lo que hablamos en el centenario en Montevideo Liga Deportiva Universitaria Peñarol Copa Libertadores 70 gol olímpico de Mique y Salazar piden confusiones para para un poco suavizar el paquetazo ya pero pero primero déjame saludar a Patricia Janiot está de cumpleaños 1963 periodista y presentadora colombiana ahora está en una edición ¡Felicitaciones! Patricia Janiot ¡Oh my God! colombiana ¿sabes de qué ciudad de Colombia es exactamente? Patricia sabe ¿De qué región? ¿De qué departamento? Eche es Búcara del departamento de Santander Bucaramanga departamento de Santander Eche es Búcara una aclaración reina de belleza ex modelo colombiano hermosa Bucaramanga es la capital del departamento de Santander pero Cúcuta Juanito en la frontera norte colombo-venezolana es la capital del departamento del norte de Santander hay norte y el otro Santander en Colombia dicen los Santanderes dicen ellos Bucaramanga la ciudad bonita la ciudad de los parques Juanito estuvo en Bucaramanga 800 metros de altura está Bucaramanga yo no en Bucaramanga no ahí está el equipo Leopardo teníamos una amiga una amiga Bucara eso sí Bucara se les llama Bumangueses Bumanguesas no recuerdo el nombre pero super fumona no era Melani super fumona Juanito ah no no Melani es de Puerto Viejo la cochinada te acuerdas como se metía la cochinada Juan sí sí terrible sí pero por qué terrible pero bonita 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 blanquita si no que le gustaba la porquería pues patito ¿qué hacemos ahí? el cigarro largo el tabaco con chuco mira antes de que canten esto saludos al Sibia de Sonofre próximo alcalde de Baba Ollo en el 2023 próximo alcalde de Baba Ollo de Baby Ohio Dicen hermano gemelo de Ubel de Ubel claro pero Ubel creo que es mayor cinco minutos porque ellos son pero ¿sabe qué dicen? ¿sabe qué dicen? el que nace después es el mayor de los gemelos dicen que el que nace yo me hago un lío después es el mayor mira yo digo los dos están en Quito no Ubel está en New York hace como un año ya Ubel Ubel también periodista claro él salió de gama pero está en Nueva York ha seguido el caso del Chapo Guzmán te cuento solo un detalle de Sting ¿sabías que por sus esfuerzos para preservar la naturaleza y su lucha ecológica una especie de anfibio endémico en Colombia se denomina Dendrosophus Sting ¿ah sí? en honor al esfuerzo del músico y su compromiso por la selva húmeda y su salvamento amigo de todos de Sting claro Sting saludos a Luis González hincha de Aucas también se presentó aquí en Quito hace unos cuatro años en el Parque Bicentenario mira este saludo Juan Leo que no lo puedo leer te voy a dar una noticia que te va a entristecer seguramente no de Sting saludos al señor de Felipe Pau se cancela lo de Fede de Felipe Pau renovado hasta dos mil veintidós la selección para mí es caso cerrado bien hecho no eso dijo el Panterone sí que no venga aquí a estarse humillando con esa selección hay que ir a Roma departamento por departamento ¿dónde está el Panterone? ídolo del Kai quien es Felipe Caicedo a mí es lo máximo te tomarías un café con el Panterone con Felipe Pau la selección es un capítulo cerrado al fin del mundo se finí que amigo que tiene patalaíto ¿a quién envía saludos? a Don Arnulfo dice no Palacios precisamente saludos a Arnulfo Luis Miguel saludos a Arnulfo a Bertulfo también en Cochapamba no lo conozco a Bertulfo del Club Atlético Cerro pana de Pechito Torres de Mauricio Casteló pana del Negro Almeida pero ya creo que murió el Negro Almeida no, no, no lo sé pero digo ir a jugar ahí en Cochapamba un día es más peligroso que en el Parque Ingles no, no he ido a Cochapamba hace años pero digo ¿cuál es más peligroso? no, mi barrio es más peligroso mi barrio es más peligroso o sea, afuera de tu casa está el peligro a 10 metros de mi casa el peligro líquido decimos no vayan a entender el peligro líquido sí every bread you take cae que va Iván Covaquero en la redonda me cambia de audífono gracias Pato cae que me cambia de audífono por Dios cae que ya no sé de dónde estoy vamos de nuevo vamos de nuevo every bread you take toma tres a ver si estamos listos sonido, sonido vamos Santo Domingo Quevedo Quito quieren D Madrid every bread you take every move you make every bond you break every step you take I'll be watching you every single day and every word you say every game you play every night you stay I'll be watching you no oh can't you see you belong to me Va para arriba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Todos! ¡Suscríbete al canal! No seas loco y escúchame, ¿sabías que la adicción es una enfermedad crónica del cerebro que recibe alivio con el uso de cualquier sustancia o conducta que no la puedes controlar? Con hermanas hospitalarias y su ayuda en salud mental y adicciones verás la luz. Instituto Psiquiátrico Sagrado Corazón y Clínica Guadalupe, Santo Domingo Centro, Emmet Dalton, www.hospitalariasdec.org, www.hospitalariasdec.org. Vuelate, vuelate y no pierdas la oportunidad de ahorrar. Un genio, nuevos combos de snack box de KFC. Tú eliges popcorn, tres alitas o un mega strip con papas fritas y bebida por solo 2,99. ¿Cuál prefieres nuevos combos de snack box de KFC para chuparse los dedos? La radio redonda Inicio de espacio publicitario Oye, Cami, ¿qué le pasa a tu casa? Lo que pasa es que en las noches mi casa vuela a la velocidad de Celerity de Punto Net. Ahora tu casa puede volar con la mayor velocidad en fibra óptica. Celerity by Punto Net Mantén todos tus dispositivos conectados al mismo tiempo para jugar en línea, navegar, ver películas o usar redes sociales. Adquiere ahora Celerity y recibe hasta 100 megas gratis. Desde las 22 horas hasta las 6 de la mañana. Además, empaqueta con aplicaciones de office y antivirus. Disfruta del único internet que te ofrece un club de beneficios. Ingresa a celerity.es o llámanos al 1-870-80-90. Este viernes continúan las emociones del Campeonato Nacional de Coaboli en el Coliseo de San Golquín. A las 18 horas se enfrentan Policía Militar Ministerial del Ruso, frente a Ciudad de Guano de Lenine. Y a las 19 horas, Cooperativa Policía Nacional del Jesús, frente a Grompaxi del Mojigato. Actuación especial de Tierra Canela. Solo cuesta 2 dólares con 50. Entradas a la venta en Ticket Show de Bola del Jardín. El Recreo y Quorum Paseo San Francisco. Campeonato Nacional de Coaboli 2019. Con el auspicio de Farmacia Sana Sana. Adivio en todo sentido. Y sus precios de locura todos los días. En todos nuestros locales a nivel nacional. Aplican condiciones con el plazo fijo de la Cooperativa 23 de Julio Limitada. En un 2x3 construyes un nuevo futuro para miles de familias. Telconet Latam. Soluciones de telecomunicaciones para su compañía. Contáctanos en www.telconet.es Fin de espacio publicitario. La radio redonda. Tu adicción es el fútbol. Cada jornada el fútbol altera tu vida. Tu equipo te trastorna en el trabajo, en la oficina, en todas partes. Rehabilita de las 24 horas. Los 365 días del año. Escuchando la radio redonda. Escuchando la radio redonda. Escuchando la radio redonda. Hablando Jugadas. La radio redonda. 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 Mirけど la radio. Lilio la jaqueta 6 de julio. Sonido cruz de Flat. Sonido cruzes de corrija. Motor bellonda. Huoください. Fausto picadas. Sonido cruz de Banajo. debo agradecer debo agradecer aquí a un pana que me manda Juan Leo los videos en vivo de cómo está hoy el Vicente Calderón tiene gran nombre a ver el pana se llama Carlito Sinbaña creo que él vive en Madrid y me manda un videíto varios videos uno de cómo quedó el Vicente Calderón parece que demolieron una etapa, todavía no está completamente en el suelo y de lo que hay ahorita del Vicente Calderón, mira o sea, son las estructuras aquí hay un video del auto de él pasando por ahí así está el Vicente Calderón está en está en soletas está como empezando ya ¿qué van a hacer ahí? van a ser una plaza de toros no, mentira yo qué voy a saber, Pato está enojado, está resentido de que le has quitado toda la semana los audífonos y subes, bajas del volumen por favor Pato, eso es lo suyo hoy está usted restringido de golosinas te quitaron la golosina actitud suya debe ser Patricio Palau de enviar ya, entonces un día como hoy se inauguró el Vicente Calderón y tengo un video de cómo está el Vicente Calderón yo te voy a contar qué tal estuvo el dulce medio destrozadín viene a ser una suerte de estadio modelo, ¿no? en Madrid antiguo, dices tú bueno, el Wanda Metropolitano igual lo remodelaron era un antiguo estadio el Metropolitano y ahora el Atlético juega de local allá el pueblo ecuatoriano, por favor ¿vamos con llamadas o? sí, claro llamadas telefónicas quema de tiempo y misericordia listo, vamos con unas llamaditas por favor comuníquense aló no hay más no hay llamadas ya publiqué el atento Lucho Baby en el Twitter así que como ya lo dañan ya public no ¿cómo van a publicar? yo lo daño de una vez a mí me da igual y a Prigol lo vamos a hacer obviamente, ¿no? que vuelve el Aurelio buenos días buenos días ¿cómo le va? muy bien un saludo muy especial para el Quitar y para ustedes un buen programa escucho creo que ya no hayas nunca habido la oportunidad de llamar el llamado al día no, no, no no estuvo claro la comunicación no está buena si el amigo nos está escuchando vuelva a llamar para ver si le ponemos feísimo vamos con otra llamada una buena es de sacar Lucio ¿qué es? aló que vuelve el Aurelio buenos días no hay más ya no hay más llamadas ¿cómo dice el Z? ponle no hay más no hay más es lo que hay no hay más oye, se confirmó lo del jugador del América que había estado involucrado en arreglo de partidos de Melegra o de la América de la América Américo Américo, no Fra Mejía ¿y qué pasó? pues quedó fuera el siguiente día recibió el contrato pero no se confirmó están en la indagación dicen que están que ya tienen pruebas incluso luego darán a conocer dice la dirigencia de la América que estaba puesta la denuncia en la fiscalía un día como hoy nace Thomas Muster el tenista llegó a ser número uno del mundo mil novecientos noventa y seis es austríaco es austríaco fue el número uno del ranking ATP por seis semanas en mil novecientos noventa y seis él es de la generación de Boris Becker sí, por ahí Andrés Gómez ya la final sí, jugó con Andrés Gómez con André Agassi con Pete Sampras un Roland Garros ganó pero digo él es de Michael Chang Muster Thomas Muster uno de los mejores tenistas de todos los tiempos en la superficie de tierra batida ¿qué es esto de la tierra batida? la arcilla la arcilla gracias eso es lo que quería saber en una palabra sí me gusta al grano en el sesenta y siete nace Thomas Muster ¿no? hola vamos con una llamadita eh, que vuelve la Aurelio buenos días dices eso y se asustan se van hola hola no hay más no puede sacar una llamada decente Lucio está de equivoca ¿qué te pasa Lucio? estás triste ¿aló? ¿aló? hola buenos días buenos días mi hermano ¿cómo está usted? sí, loquito Kaiji todo es una gran programación a pesar de usted no se sacaron más rica hoy no estaba para el programa tan divertido pero siempre van a ser momentos difíciles les agradezco mucho el programa que siempre ha estado alegrando en ese momento gracias a usted que hoy no ha estado tan divertido pero que igual lo alegra en resumen dijo que a veces somos bien aburridos pero que igual nos quiere que nos respalda y que te y que te retires de la radio pronto porque ya es demasiados años hablando a las niñas y le hizo la da y le hizo la da al perrito por cualquier cosa hola buen día hablando aló que vuelva a la moto buenos días ve hoy es cumpleaños de o fallecimiento de rock hudson rock hudson de nombre real roy harold shirer jr nacido en winnetka illinois el 17 de noviembre del 25 falleció en beverly hills california un día como hoy en 1985 un actorazo principalmente reconocido por sus papeles de galán del cine clásico moderno estadounidense hudson es también conocido por haber sido el primer caso publicitado de vih una celebridad no la primera celebridad la primera celebridad el año 85 rock hudson no puede ser tiene vih era homosexual rock hudson 34 años atrás era una época donde claro el mundo no lo sabía no estaba listo el mundo quizás claro eso fue tan comentado homo o bisexual homo de lo que yo conozco cuando participaba en la serie dinastía dicen que fue el tiempo en el que se infectó de vih así es y durante la grabación dicen que habría encubierto su enfermedad o sea la habría ocultado y dicen que cuando linda evans se entera enciende la alarma porque ella se había besado con él en una escena y en esa época se pensaba que solo con besos ya estaba contagiado o darle la mano primero comenzó como enfermedad de homosexuales solo los mariposas después así se dijo sí así y también se habló de un castigo divino de una enfermedad que la mandó Dios todopoderoso para castigar a los fornicarios a los promiscuos a las personas con una conducta disoluta así comenzó esto del alegre del vih y ahora sabemos que es una enfermedad de transmisión sexual de transmisión sexual para hombres y mujeres que no discrimina que no discrimina sí y que te puedes contagiar por relaciones sexuales por transfusiones de sangre transfusiones de sangre inyecciones en general infección también de la madre al feto así es es una enfermedad que no discrimina sufrimos tanto los homosexuales eso por ejemplo yo no sabio ochenta mi querido caiki sufrimos tanto sí porque era era como una nueva oportunidad para discriminar esa es ahí está bien merecido lo tiene en VIH como pueden enamorarse de personas del mismo sexo toma VIH como pueden desear a personas del mismo sexo es un castigo divino Quique hola hola loquito buenos días hola buenos días que nunca vuelva el Aurelio me quería felicitarles por el programa yo escucho siempre todos los momentos todos los días las tardes felicitarles por esa alegría que nos transmiten ahora que estamos en ese tema el paquetazo chuta si no fuera por ustedes pasaremos amargados con el tema de la subida gracias por ese cumplido usted trabaja por supuesto y ¿cómo cómo ve la cosa? preocupante porque la gente dice que no afecta estuve escuchando antes de que comience el programa que no va a afectar pero al momento de subir la gasolina y el gas sube absolutamente todo vaya sube todo 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 entonces son esos discursos baratos que ya estamos cansados nosotros como abogados de la república del ecuador sabemos que las personas que están haciendo las leyes ni siquiera título de bachiller tienen no saben dónde están parados si preocupa preocupa lo que se nos viene pero por lo menos tenemos a las águilas de onda que nos alegre cada día gracias mi hermano gracias para servirte brother que bueno saber eso mi querido no es que no es que sube todo necesariamente absolutamente todo no necesariamente difícilmente subirá absolutamente todo pero pero no tenemos una cultura empresarial muy no tenemos ninguna cómo decirlo no tenemos una cultura empresarial muy noble esa es la palabra no tenemos una cultura empresarial muy noble entonces no es que soy enemigo de los empresarios pero si tienen un poco la fama en este país lamentablemente sin querer caer en generalizaciones obviamente sino que dependerá de cada uno por ahí leí algún empresario que ya está hablando de que no que él va a asumir esta alza de la gasolina en su producción en el costo de su producción y no en el precio final al consumidor que él no le va a trasladar esa subida a su cliente porque está arriesgando su cartera está prácticamente poniendo en riesgo la fidelidad del que le compra ¿no? ajá hola buenos días caballeros ¿cómo está distinguido? yo le llamaba por tres cositas la primera que no regrese de verdad la segunda lo quito para ti va esta pregunta ¿y ahora qué hacemos? no va a haber la final de la recopa sudamericana entre liga y el independiente porque ya los dijistas ya daban por concretada la final el partido de la recopa sudamericana entre liga e independiente del Valle porque iban a ganar la copa libertadores así era así era loquito por eso mismo estoy preocupado yo como ecuatoriano tranquilo mi hermano hay cosas más importantes la crisis económica la fuga de divisas la venida del papa se escuchan unos criterios hablaban de las famosas remesas que se van a Venezuela las remesas venezolanas mi querido claro 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 ¿habrá remesas venezolanas? pero lógico en Caracas tú aunque suene raro tú con 40 dólares que mandes a Caracas mantienes no a una persona mantienes a una familia pero no puedes mandar 40 dólares puedes mandar cualquier cosa como no un giro a ver ¿cuánto te cuesta vivir aquí? ¿cuánto te cuesta? depende de donde vivas en esta ciudad sobre todo los venezolanos ganan el básico y menos que el básico en esta ciudad hay arriendos hay cuartos por 80 dólares pero si has visto como son oye pero bueno eso es otra cosa no estamos hablando de la calidad de la vida no te alcanza la plata una cosa es la calidad de la vida otra cosa es para lo que les alcanza ganas del salario básico ¿qué plata vas a mandar a Venezuela? yo conozco venezolanos que mandan plata todos los meses a su familia en Caracas 30 dólares 40 dólares 20 dólares y con eso les alcanza para todo ganas menos del básico ¿cómo sobrevives un mes en el ecuador con menos del básico? ¿cómo sobrevives? se dan modos se dan modos eso no es vivir eso como yo dije comparados no es ideal pero comparado con lo que ellos tenían allá mandas 100 dólares a Venezuela y aquí te mueres de hambre y vas a terminar pagando 10 veces más a un médico por lo mal alimentado que estás 100 dólares en Venezuela mantienes a 8 pero no mandan 100 dólares porque acá no les alcanza una persona que gane menos del salario básico ¿cómo mandas plata a Venezuela? tienes que pagar un cuarto tienes que alimentarte tienes que movilizarte por Dios a ver aclaremos algo el que viene de Venezuela a vivir en Quito que es nuestro ejemplo nuestra realidad no viene porque está pasando la chévere viene por una situación de emergencia extrema si es que viene acá a Quito y empieza a trabajar por un sueldo mínimo como tú dices eso ya es 400 veces mejor que la realidad venezolana pero tienes que mantenerte y acá un mes con 400 dólares pero lógico pero se vienen sin sus familias en muchos casos se vienen sin sus hijos sin sus madres y deben enviar y envían todo el tiempo aquí comparten una habitación pueden vivir 3, 4 es que es así no les queda otra que estamos en crisis por las remesas por la plata que se va a Venezuela ese debe ser un número marginal es un número marginal creo yo pero no ha de ser tan mínimo yo les escucho que dicen si vienen acá y mandan plata a Venezuela y 40 dólares en Venezuela sobrevive acá con 300 primero se quejan de que vienen los venezolanos ahora se quejan de que los venezolanos vienen pero mandan su plata fuera mandan un poquitito de plata mandan una plata miseria pero viviendo re mal a ver pero si hablas de 500 mil a ver es que no es tan miseria no es tan marginal multiplica por 20 dólares 20 no creo 500 ¿cuánto crees que manda? yo diría por lo menos unos 80 pero ¿cómo vives acá con 300? Lucho ya te estoy explicando te voy a volver a explicar en Venezuela tienes una situación precaria aquí ganar 300 o 400 ya es 300 o 400 veces mejor entonces ellos se adaptan pero acá ¿cuánto te cuesta vivir? es que puedes vivir en un cuarto con cuatro personas exacto las condiciones café en agua con pan todos los días comiendo lo mínimo haciendo durar el atún para la merienda ya lo que sea que haces pero lo haces solo mandando 50 ya estás haciendo un aporte ¿creen que mandan un platal a Venezuela? si mandan un platal a Venezuela 50 dólares es un platal en Venezuela multiplica 50 dólares por 500 mil venezolanos 25 millones de dólares ¿sabes lo que es eso? si es es una cifra alta es una cifra enana no es marginal ínfima por Dios 25 millones de dólares ¿qué es en la economía? mensualmente ¿qué es en la economía 25 millones de dólares? por Dios Quique es importante Lucho es un rubro no puedes no puedes desconocerlo por lo menos no digo que sea Esteban crucial 25 millones mensuales que salen del país ¿qué te parece ese número? no es nada no es nada es para no tomar ni en cuenta no ni para tomar en cuenta 25 carcosos millones de dólares el presupuesto de liga en el año por favor es un número 25 millones parecería que acá vivimos en los Estados Unidos las remesas pero somos una economía pequeña pues limitadísima enana recontra retaca retaca pero por eso mismo 25 millones es importante hola 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 ¿qué tal Luisito? ¿qué dice mi hijo? ¿cómo está? buenos días Caji buenos días John Lion ¿qué vuelve el Aurelio? hola como dices tú una cantidad mínima nosotros aportamos con 20, 10, 50 y se le envía ese valor se le envía como dicen son 80 dólares que se le envían mensualmente allá es una barbaridad si allá con eso compran pero super maxi se compran pastel hacen una hacen una una fritada cogen hacen una parrillada en familia entonces tienen para vivir bien digámoslo así allá pero aquí yo sé que no te va a servir 80 dólares para comprarte todo eso y para estar todo el mes subsistiendo aquí no te avanzan ni para vivir una semana entonces yo sí quisiera que tomen en consideración eso porque aquí es difícil pero allá es la plata de nosotros eso no está en discusión es como en Cuba 10 dólares 20 dólares 30 dólares 50 dólares es bastante plata pero sobrevive acá con el salario básico ¿cuál fue la diferencia con los cubanos? si es que hay alguna diferencia cuando llegaron que por ejemplo en el norte el aeropuerto vivían varios ¿cuál era la diferencia? ¿cuál era la diferencia? parecida la situación distinta con los cubanos dice el Bocha Andrade por ejemplo en Estados Unidos que en esta ya que algunos van a hacer plata y se y viven 6 personas en un cuarto igual envían su dinero es que solo se hace plata pues Roberto me dice que los martes juegan fútbol con venezolanos les apoya porque envían 20 dolaritos para sus familias para su estir que es un dineral que es así a mí me han contado gente que maneja no sé el salario mínimo en Venezuela lo que pasa es un dineral el salario mínimo ¿sabes cuánto es el salario mínimo en Venezuela? ¿sabes cuánto es el salario mínimo en Venezuela? si ya sabemos ¿cuánto es? mira debe ser 8 dólares 2 dólares ya 2 dólares igual que en Cuba pero imagínate lo que estás mandando con 20 o 40 dólares estás mandando un montón de plata con eso estás ya solucionada la vida es un montón de plata todo esto vengan nomás entonces es un negociazo vengan a Ecuador pero lo que pasa que vos dices y manden 20 dólares lo que pasa que o sea vos dices vos dices y también tienes razón que como subsisten acá esa es tu preocupación pero es que lo hacen se encierran en un cuarto que alquilan por 100 dólares en un barrio relativamente afuera de la ciudad exacto no del no urbano necesariamente pagan 100 dólares entre 5 6 20 dólares se les va en arriendo después en comida comprarán en los mercados dice un amigo pero que comerás dice un amigo que él conoce venezolanos que viven 6 en un departamento chiquititititito y que compran en el súper pero que comerán comerán lo que les avance pero no después te enfermas cuando te subalimentas te enfermas y te toca pagar médico pero sabes que pasa también son entradores entonces no están necesariamente ganando el mínimo siempre pero si les veo que están mendigando hay por supuesto de esos también pero tú sabes cuánto gana un conductor de las aplicaciones de transporte en dónde en Quito ¿cuánto? por lo menos fuera de si el auto es de él o si el auto no es de él o si paga un auto saca líquido un auto saca líquido mil quinientos dólares al mes trabajando tranquilo ni siquiera esforzándose demasiado ni sobre esforzándose y los migrantes no se visten no se curan ¿qué viste? oye pareciera que venir al Ecuador es como venir a los Estados Unidos y que de aquí mandas la plata es que de Venezuela si hay una gran diferencia pero yo no creo que con 20 dólares soluciones tu vida en Venezuela por favor pero si el sueldo mínimo es 2 dólares oye o sea te repito entonces es un negociazo venir al Ecuador que chévere para un venezolano que bestia por eso se quedan si prefieren Perú prefieren Chile tienes 3 hijos pero hay medio millón se calcula con 3 hijos 20 dólares estás según Acnur hay medio millón de venezolanos que estarían entre yéndose a quedar y quedándose en el Ecuador yo veo miles que mendigan hola hola que dice Luchito que dice mi hermano que es buen negocio venir al Ecuador dicen que aquí hay plata saben que negocio está proliferando Luchito últimamente yo tengo algunos amigos venezolanos y recientemente se regresó a su tierra uno y él decía que lo que están lo que están haciendo los venezolanos es llevar gente a invertir en Venezuela aunque te suene algo descabellado comprar un departamento un buen carro no para vivir sino para tenerlo esperando que algún momento cambie la situación de Venezuela con unos 20 mil 30 mil dólares te compras una casísima un buen carro oye brother un automóvil del año cuánto cuesta en Venezuela mil dólares por dios oye sabes con cuánto le llenas un galón de gasolina allá en Venezuela con menos de 25 centavos le llenas un galón de gasolina le llenas el tanque del auto mejor dicho con menos de 25 centavos entonces aunque aquí les están explotando barbaramente y creo que el objetivo no es venir a Ecuador sino venir por los dólares que te pagan 100 dólares no es tan buen negocio y creo que el sufrimiento es el es consecuente al beneficio económico que tienes en enviar 20 40 dólares imagínate eso de los departamentos en Venezuela yo sí he escuchado yo sí he escuchado que en este momento como la situación económica está tan venida menos y todo en déficit y todo compras un departamento en Caracas por 20 mil dólares sí y claro a esperar a esperar que se reponga la situación y lógicamente claro verlo como un negocio a futuro algún momento tendrá que reponerse la economía venezolana acá me dice que vayas un día al supermercado y ver cómo compran y sobreviven claro claro es que hay que buscarse la vida toca ahorrar aló aquí me cuenta un amigo el coso que me escribe desde Sydney Australia me dice aquí en Sydney hay ecuatorianos y personas de varias nacionalidades que comparten el cuarto entre cuatro alquilan un departamento chiquito y comparten entre cuatro personas habitaciones o lo que sea espacios para mandar plata a sus países y gastan ciento cincuenta dólares por persona claro que allá los sueldos son claro estamos hablando de un sueldo mínimo de mil quinientos a dos mil dólares aproximadamente corrígeme coso vamos con otra llamada que vuelve a lo moto aló aló sí con quién hola mi estimado Kike cómo te hablas con Robert Briseño hola Robert bien bien aquí este dile a Luchito que no quede mal o sea si no en qué que no quede mal en qué en qué si no sabes cómo funciona una economía no a ver dime tú encuentras carros de mil dólares en Venezuela no no pues es obvio la tecnología es cara aquí en la China y en la conchinchina ya te explico en China si hay carros de mil dólares no pero en China pues estoy hablando Venezuela ya exactamente por allá los productos de primera necesidad son muchos más baratos que acá obvio pero estamos hablando de tecnología tecnología pero es que con los autos va a pasar lo mismo Lucho escucha por favor el problema es que nosotros no tenemos una moneda propia si nosotros dependemos de una moneda una moneda extranjera que es el dólar el dólar no es ecuatoriano primero segundo se ha comprobado que los venezolanos están mandando alrededor de 300 millones mensuales a Venezuela 300 millones de dólares que eso como tú dices en macroeconomía si se presenta hay un porcentaje un poquito alto si entonces eso ya ese dinero no regresa al Ecuador se queda en Venezuela si es como cuando nosotros fuimos a España y y trabaja 300 al año dices acá a Ecuador 300 al año dices no mensuales del Ecuador no más del Ecuador no más no creo es demasiado alta la cifra es que esa es una cifra de dónde sacaste esa cifra es que no es que Kike no solamente los venezolanos vienen a ganar el básico hay gente por ejemplo en el ámbito petrolero hay gente muy preparada que vino de PDVSA que ellos tienen muchos conocimientos sí pero qué cantidad de los empresarios que han venido acá los altos ejecutivos ese es un porcentaje mínimo en relación a la gran migración claro y a eso sí les queremos además los pobres son los que nos destornan ¿sabes qué es lo que pasa? que dan a entender como que en Venezuela tú vas y compras un carro en dos mil dólares por favor no es así la tecnología es cara en todo lado no van a venir los americanos a poner carros a mil dólares sino de haber ni concesionarios en Venezuela en Cuba no hay pero las bienes raíces en Venezuela sí están por los suelos entonces está dignos a comprar unas cuatro casas eso dicen que están haciendo hagamos eso o sea todo parece que es chévere o sea que Venezuela vive revien no es chévere no tiene nada que ver con revien no pues hay desabastecimiento no hay producción por favor no pues no se trata de eso tú estás diciendo eso esos veinte dolaritos de los que tú hablas eso te sirve para comer pero por supuesto pero no solo eso porque si un sueldo mínimo es dos dólares a ver si aquí un sueldo mínimo es trescientos y yo te mando veinte veces más te mando tres mil dólares ¿sabes cuánto cuesta una buena carne en Venezuela? ¿cómo te estoy aportando? ¿sabes cuánto cuesta una buena carne en Venezuela? pero eso eso ya no es una si es que hay pero eso es una buena carne tú lo estás diciendo pero no puedes ah con Venezuela nomás que alguien viva que alguien viva con el mínimo que alguien viva con el mínimo y se dé lujos todavía eso quieres no pues que es una contradicción ¿cuánto cuesta un carro en Venezuela? no se está averiguando lo mismo lo mismo que acá debe estar diez, doce mil, quince mil dólares un carro popular lo mismo por favor le están haciendo creer a la gente vayan a alargarse para Venezuela pensando que es chévere ve en Nueva York por ejemplo dice Jorge Baez que dos cuartos en un apartamento de dos cuartos están metidas diez personas el apartamento vale mil ochocientos o sea tú gastas ciento ochenta al mes pero te imaginas un baño para diez vuélate vuélate y no pierdas la oportunidad de ahorrar atención constructores y público en general gran remate de materiales de construcción ferretería y acabados de nueve a dieciséis horas en la avenida Simón Bolívar a quinientos metros del intercambiador de la ruta viva sentido norte sur contacto cero nueve noventa y uno cuarenta y ocho diecisiete cero dos cero nueve noventa y uno cuarenta y ocho diecisiete cero dos no seas loco y escúchame sabías que la adicción es una enfermedad crónica del cerebro que recibe alivio con el uso de cualquier sustancia o conducta que no la puedes controlar con hermanas hospitalarias y su ayuda en salud mental y adicciones verás la luz instituto psiquiátrico sagrado corazón y clínica guadalupe santo domingo centro emet dalton triple w punto hospitalarias punto c punto o rg triple w punto hospitalarias c punto o rg si tú quieres navegar con la conexión de internet a máxima velocidad este increíble evento es para ti pon a prueba tus habilidades en el torneo eSports celerity dos mil diecinueve este dieciséis y diecisiete de noviembre en Guayaquil compra tus entradas en ticket show celerity la fibra óptica de punto net la universidad de tu hijo es tu prioridad haz que tu hijo obtenga el puntaje más alto en el examen ser bachiller pre universitario politécnica el mejor del país el original con profesores de la politécnica nacional catorce años de experiencia y cincuenta mil estudiantes ingresados cero nueve siete ocho seis uno seis uno seis dos cero nueve siete ocho seis uno seis uno seis dos triple w punto politécnica punto es este viernes continúan las emociones del campeonato nacional de cobalo y dos mil diecinueve en el coliseo de San Golquí desde las dieciocho horas se enfrentan policía militar ministerial del ruso versus ciudad de guano de lenin y a las diecinueve horas cooperativa policía nacional del jesús versus agronpaxi del mojigato actuación especial de tierra canela entradas a la venta en ticket shows solo cuesta dos dólares con cincuenta gracias al auspicio de final in forte por haber aliviado tantos dolores de cabeza y mejorado nuestros días gracias final in forte el sindicato de choferes profesionales de pichincha matrículas abiertas para licencias tipo C y D últimos cursos de seis y siete meses respectivamente te esperamos en la Inglaterra y Vancouver Inicio de espacio publicitario sabes que no hay nada más fuerte más durable o resistente tu fuerte en la construcción en el cemento que tu mano quiere para su trabajo la fuerza que nos da Ecuador la universidad es tu prioridad obten el puntaje más alto en el examen ser bachiller preparándote en el pre universitario politécnica el mejor del país el original con profesores de la politécnica nacional catorce años de experiencia y hay cincuenta mil estudiantes ingresados con sus sedes norte sur y san rafael cero nueve setenta y ocho sesenta y uno sesenta y uno sesenta y dos doble 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 punto politécnica punto ese este viernes continúan las emociones del campeonato nacional de Coavoli en el coliseo de San Golquín a las dieciocho horas se enfrentan policía militar ministerial del ruso frente a ciudad de Guano de Lenine y a las diecinueve horas cooperativa policía nacional del jesús frente a grompaxi del mojigato actuación especial de tierra canela solo cuesta dos dólares con cincuenta entradas a la venta en ticket show de moral jardín el recreo y cuorum paseo San Francisco campeonato nacional de Coavoli dos mil diecinueve con el auspicio de el sindicato de choferes profesionales de Pichincha matrículas abiertas para licencia tipo C y D últimos cursos de seis y siete meses respectivamente te esperamos en Inglaterra y Vancouver finalin forte por haber aliviado tantos dolores de cabeza y mejorado nuestros días gracias finalin forte fin de espacio publicitario la radio redonda tu adicción es el fútbol cada jornada el fútbol altera tu vida tu equipo te trastorna en el trabajo en la oficina en todas partes rehabilitate tras veinticuatro horas los trescientos sesenta y cinco días del año escuchando la radio redonda escuchando la radio redonda escuchando la radio redonda hablando jugadas atento lucho baby atento lucho baby alga joven que no le digan segatón y miembro de la comisión o tica baldeón graduados en españa y especializados en aparatos auditivos y lentes de contacto sevilla tres treinta y ocho ibiz calle panadería tierra pan de panadería tierra el rico pan de caridad el fonógrafo el fonógrafo el decano de la prensa nacional ya está en circulación caminando caminando corriendo goleando con cada el zapato súper deportivo que calza el ecuador clínica villa aurora clínica villa aurora atendemos su salud a toda hora esa pelota va a morir en clínica villa aurora lo coquero un radio especial por su sabor natural cantuña solo cantuña brigalauca crede por el el uniforme de los campeones qué pasó qué pasó qué pasó qué piso piso paga el piso preciso francisco arturo pisando fuerte pisando duro corazones cantes y nobles cantos de inmensa emoción corazones cantes y nobles qué cosa más horrible pusiste este es el este es el himno al nacional atento lucho baby qué cosa más espantosa bájale dos puntos al volumen de tu receptor nos trasladamos en el túnel del tiempo como tony douglas oye oye pero el loco está peleando con el esteban y el pollo pero solamente él está peleando el pollo y el esteban no están peleando ven a ver ven a ver los autos en caracas mil dólares bueno pero son autos andan igual claro mira mi pregunta concreta es cuánto cuesta un auto del año un auto popular mira un dos mil seis ahí está en buen estado seiscientos dólares dos mil diecinueve quiero cuánto pero vos crees que aquí puedes encontrar algo así un auto del dos mil seis en seiscientos dólares acá cuánto costará dos mil tres mil dólares sí más un caso nuevo cuánto cuesta un teléfono celular nuevo en caracas última generación última tecnología este es el este es el este es el resultado estos precios de estos autos setecientos dólares un auto del dos mil dos eso yo no veo aquí aquí yo no veo eso es imposible aquí pero es que allá no hay compradores por eso por eso las cosas cuestan un carro sesenta dólares pero nadie tiene sesenta dólares exacto por eso lo que te digo es que si mandan de aquí ya se compran carro por supuesto seguramente que sí vivir en venezuela ha sido lindísimo es baratísimo claro vamos a venezuela que hace veinticinco me dice un amigo que son cincuenta millones no sé de dónde saca pero me dice que son cincuenta millones de dólares que al mes reciben los venezolanos de parte de sus parientes que trabajan en ecuador bueno ya vamos con el atento lucho baby vamos a decir espérate estos de rapidito 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 es que lo oye vamos ahí solamente patalaíto en bahía de caraques para álvaro juan y jose veloz un abrazo de parte de patalaí no deja de molestar palau ni estando aquí vamos ahí entonces cuál era el partido amigo quique vamos con las alineaciones un dos de octubre de mil novecientos ochenta y cinco estamos hablando de hace veintienta y cuatro treinta y cuatro treinta y cuatro años de atrás arbitraje de el brasileño Arpifilo Romualdo Arpifilo dirigió la final del mundo ochenta y seis un año después alineación del nacional en el arco Milton Rodríguez Milton Rodríguez arquerazo le decías siete contestaba arquero no más la defensa Nazareno Nazareno Andrés Ergilio armas Wilson Narváez Orlando Granda Luis Augusto Hans Maldonado el lateral por izquierda del alemán Valdión Fernando Ron Carlitos Benítez Hermen Villafuerte José Volter y Mera Giovanni Alfonso el ambateño ese tiene que ser uno de los mejores nacionales de la historia no es que ese equipo además que el ochenta y cinco dirigido por Leonel Montoya Nacional no alcanzó nada pero el ochenta y seis volvió a ser campeón pues que imagínate lo que es tener una delantera en medio de los ochentas con Villafuerte bueno Villafuerte ahí de de pivot pero tener a Benítez Mera eh Valdión si no está el flaco ajá increíble increíble equipo del nacional y eran más juaron ya dimos la alineación ya diste la formación del nacional la repetimos que abogado abogado rapidito Valdión es Valdión Milton Rodríguez en el arco la defensa con Nazareno Armas Narváez Granda y Maldonado cinco no Granda volante volante y entonces Nazareno Armas Narváez y Maldonado Narváez Maldonado los laterales eh Wilson Antoyo Andrés Dergilio los centrales ya después Granda y Carlos Ron mi Villafuerte con Villafuerte sí y de ahí Valdión Mera y Benítez Ecuador país amazónico ya esa es la alineación del nacional eh un día como hoy en mil novecientos ochenta y cinco Peñarol formó con Alves en el arco Fernando Alves arquero uruguayo del mundial ochenta y seis Roti Perdomo Herrera Bocio Rivero Silva Gualkir Gualkir Guelmo Revetría 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 con tilde está en la reza todo a reza Salazar Hurtado esa es la alineación de Peñarol era semifinal de Copa Libertadores de América triangular con América de Cali Peñarol y el nacional del un grupo quedó cerca el nacional no luego fue a jugar eso fue miércoles aquel partido de ahí le metieron cinco en Cali en Cali ahí se acabó todo no ahí se ha terminó y ese América jugó la final y la perdió como todas las finales que perdió como el nacional de Quito ese día eh ganó dos a cero con goles de Giovanni Alfonso Mera y de José Volter Villafuerte los dos de cabeza no los dos de cabeza los dos de cabeza dos a cero nacional a Peñarol me mandó un detalle de la de la bronca porque hubo una bronca al final hubo puñetes porque los uruguayos generalmente no reconocen sus derrotas pero los de nacional se pararon firme ahí se plantaron está bravo Baldeón que por qué no leo en orden que te envíe en orden estaba leyendo la revista por no confiar en vos lo que ya ves lo que es la vida ese día también jugaron Ramón Macías el arquero reemplazó a Milton Rodríguez que ahí quedó descartado para jugar la fidel del partido final con América y Francisco Quiñones Francisco Quiñones era un delantero Pancho Quiñones dos minutos después del segundo gol de nacional esto es minuto ochenta y siete ya casi al final anota Villafuerte dos minutos después los jugadores de Peñarol armaron pleito con los policías que los corretearon los uruguayos se refugiaron en el camerino y no salieron más a la cancha el árbitro dio por terminado el partido o sea que se jugaron ochenta y siete minutos de ese partido pero ahí nacional también jugadores nacional respondieron si hubo también participación de los elencos del elenco nacional no si pues metieron puñete también pero claro dos de octubre del ochenta y cinco el nacional dos Peñarol cero goles de Mera y Villafuerte datos cortesía de Jorge Baldeón y también de este hermoso y bello libro que no tiene nombre el miércoles igual que el partido la cero ganó el nacional estuvimos en el estadio olímpico Atahual. No vamos, no vamos. No vamos. Estúpidos llegó a ustedes gracias al auspicio del economista y su fortuna una fortuna amargamente amasada pero realmente ganada dulcemente gastada sabiamente invertida celosamente guardada y custodiada conéctate en casa con celerity by punto net con la mayor velocidad en fibra óptica pre universitario politécnica el puntaje más alto en el examen ser bachiller gran remate de materiales de construcción avenida Simón Bolívar a quinientos metros del intercambiador de la ruta viva ante Adicenza juntos construimos mejor que viva Puerto Rico para adelante siempre preso humilde programa